El ser humano siempre ha estado buscando obtener el conocimiento total, de ahí nacen preguntas como ¿Por qué nacemos? ¿Qué pasa después de la muerte? Y la más importante de todas es ¿Será que el universo se creó a partir de una explosión formando así todo lo que conocemos? ¿O realmente existe una entidad celestial? Y es por eso que el ser humano es el animal con más inteligencia y más capacidad sobre el planeta, ¿verdad? Bueno, no podemos condenar a todos solo por un solo video, ¿verdad? Bueno, ¿qué son dos videos? Bueno, ya que putas como la humanidad, ¿cómo es que llegamos a evolucionar y terminar en esto? El otro día me encontraba hablando con un amigo y él me estaba comentando que su hermanito era gran fanático de Free Fire Ya saben, ese videojuego que muchos aman y que muchos otros odian Mi amigo me estaba comentando que un día él agarró el teléfono de su hermano y ingresó a Instagram Cuando le dio al botón de buscar a Instagram, se encontró que a su hermano le gustaba buscar una página en especial Y esa página se llamaba Kulos Free Fire A lo que me diría la tarea de buscar que pets con esta página Y pues sí, en efecto, es una página directamente dedicada a Kulos de Free Fire Pero por alguna extraña razón, los niños pajeros de Free Fire también se encuentran en YouTube Y pues en YouTube puedes encontrar videos con títulos como Y por eso y más, el día de hoy vamos a ver gente que te hace cuestionar si realmente estamos evolucionando o al chile en él El amor es algo hermoso, es algo necesario y es algo que en algún momento todos vamos a experimentar Sin embargo, todos conocemos a esta típica pareja que es muy melosa y que por eso da cringe Pero lo que ustedes no sabían es que existe un submundo debajo de eso Y sí, en efecto, estoy hablando de las parejas que se comportan puros bebés Como por ejemplo En esta imagen podemos ver como el chavo tiene una cara de ¡Ayuda! Pude haber hecho algo mejor en mi vida, pero no Y también la depresión y la tristeza de ver que en un mar de peces eligió al mar raro ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Pero como dicen, el amor es ciego y Miguelito mamagüevo Un día bebé y otro adulto, no lo entiendo Yo es que tampoco lo entiendo, la verdad Un día se levanta siendo bebé y el otro una persona normal de su edad De hecho, es muy normal lo que ella dice Porque pues un día estoy aquí tranqui jugando Minecraft siendo normal Y pues al otro día me levanto y siento que soy un helicóptero táctico soviético A-40 Mamá, te vacuna be like porque es vegana Fíjense que yo nunca vacuné a la Maritza Porque eso es del diablo Y mire, ahí anda la chica, ahí anda la niña No le pasó nada Tu amarich es la carita fascera Ay tan linda mi niña, tan linda Por eso le digo eso del COVID Eso es mentira Yo estaba leyendo en Whatsapp En Whatsapp Ahí en el chat Que eso es mentira Bill Gates lo inventó ¿Verdad que sí mi niña? Ay tan linda Un consejo sano mi chavo Nunca dejes que un guay temalteco te diga que vivir en Guatemala es lo mejor Para eso, escapa lo antes posible Un consejo sano de tu amigo G-Monster Por cierto igual, no seas culero y devolverle el video a la zona cerote ¿Qué es un guay temalán? Bueno pues, guay temalán es todas las personas que viven dentro de Guatemala Que nacen con privilegios y con la vida casi resuelta Y por eso es que muchos de ellos viven en una burbuja Donde sus problemas son muy risibles Y donde no entienden la situación realmente de Guatemala El hábitat natural de los guay temalán por lo regular es Cayala y Antigua Guatemala Y su dieta básica es a base de Starbucks Pero ahora, ¿qué pasa si juntas a los guay temalans y a Tik Tok? Un poquito de Tik Tok Y un poquito de guay temalans Pero Roberto, ¿qué tipo de videos suben? No entiendo Bueno, suben videos tipo como estos Guay temalteco diciendo Ay, debía haber nacido en Estados Unidos Pues lárgate de acá Aquí solo vive gente de huevo Que le corre el ator por las venas Que les gusta el corazón del mundo maya Las tortillas, el pepi, el jocón ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate hijo de la cibonada! Sí bro, o sea, yo no sé por qué a la gente no le gusta este hermoso país ¿Bro no crees que sea porque tal vez la salud pública en Guatemala es una mierda? Y los gobiernos no ayudan porque agrandan la deuda externa haciendo imposible la supervivencia dentro del país Al igual que el desempleo tampoco ayuda Mira bros, primero que nada mucho texto Y segundo, me vas a tener que perdonar pero te voy a funar con mi iPhone Por no ser un buen chapín Mira, bienvenidos a muy muy lejano No, de hecho si es bonito vivir aquí en Guatemala ¡Pero no lo estás disfrutando! ¡Pero no lo estás disfrutando! Yes, 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 of course, yes Yes, 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 of course, yes 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 Enerxizante puro mula, para gente mula Nunca me creen que soy de Guatemala y me digan este tipo de mensajes Así que aquí va una prueba, parte 2 Eh, no entiendo ¿Acaso solo los guatemaltecos comemos pan dulce o qué pedo? Pero además de guatemalans También existen personas que se quieren dedicar al cine Como por ejemplo, estos niños Bro, lloré con ese plot twist ¡Ya denles un Oscar a esos niños! ¿A lo loquero? Eh, sí Fíjese que acabo de encontrar a una niña en TikTok Que asegura que Selena y Jimin de BTS son la misma persona Por favor vengan rápido Es una urgencia Hay algo que realmente no entiendo No sé por qué las mujeres se hacen cirugías Eh, yo digo que todas las mujeres independientemente son hermosas Amiga, eres hermosa tanto por dentro como por fuera Realmente es muy hermosa Quiere Muy bien Si no la pongo con esto, no la pongo con nada Señores y señores Me afunaron Bueno pues amigos de YouTube Espero que te haya gustado el video Si fue así, regálame tu like También si te gustó el video Puedes suscribirte Estamos a nada de los 300 O sea, ya estamos a nada Ya vamos a llegar a la meta, cabrón ¡Espúrense! Recuerden que si se suscriben Ayuda mucho el canal Y me ayuda mucho a mí Para seguir subiendo nuevos videos También compartes este video con tus amigos Para que lleguemos a más personas También deja tu comentario en la caja de comentarios Para que yo sepa tu opinión Y hablando de comentarios Voy a proceder a saludar a las personas que comentaron en el video pasado Un saludo muy grande para mi amigo Cash Game Gracias brother Un saludo y un abrazo muy grande para Meda Rodas Gracias por el apoyo brother Un abrazote y un saludo muy especial para la chica Yania Martínez Daniel Soto dice Déjame decirle de mi estimado que usted si le sabe Obviamente que le sé Y un saludo para ti también Julio López dice La Bro Squad manda A huevos que sí Estamos activos papi María Alejandra Rodríguez Montenegro I like you Pero eso no es todo papi Aquí te dejo mi Instagram Para que me vayas a seguir Ahí hay fotos muy sexys y muy sensuales Más sensuales que las fotos que se suben a OnlyFans Y es gratis cabrón ¡Excitante! Pero si pensabas que eso era todo No papá Aquí está mi Facebook Donde hago de vivos todos los días En mi página de Facebook Que me puedes encontrar desde memes Hasta directos todos los días Ahí estaremos jugando videojuegos Y estaremos hablando con el chat Y haciendo actividades con mis amigos Así que dejaré todos los links de mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Y pues esto ha sido todo por hoy Espero que les hubiera gustado el video Y que se lo hubieran pasado muy bien Que es lo importante Mi nombre es Roberto Cordón Yo soy Jim Monster Y esto ha sido todo por hoy Bye bye ¡Gracias!